Agárrate a mi poesía, quiero estar, quiero estar Te digo solita todo el día, a tu lado quiero estar Ay dale, ay dale papi, mira como me muevo cuando te acercaste a mí Ay dale, ay dale papi, muévete, muévete cuando te acercaste a mí Ay dale, ay dale papi, mira como me muevo cuando te acercaste a mí Ay dale, ay dale, ay dale Dale papi, dale Dale papi, dale, muévete Just move your body by day, dale, and let's get naughty naughty Vena, vena acá te quiero más que nada, mi corazón no se regala, ella se gana Tú me seduciste, ella insiste, grita el eco de mi alma Háblame mi corazón, háblame mi corazón, háblame mi sabroso Dale papi Ay dale, dale papi, mira como me muevo cuando te acercaste a mí Ay dale, dale papi, muévete, muévete cuando te acercaste a mí Ay dale, dale papi, mira como me muevo cuando te acercaste a mí Ay dale, ay dale, ay dale, ay dale papi Ve mami acércate con ese movimiento, me tienes mal de la cabeza, no se lo que siento The way you shake it slow, don't want to match the tempo Got me going crazy, got a brother going out, it's mental Me paso el tiempo solito pensando en ti, vamos a hacerle el amor cuando te acercaste a mí Todo aquel que aquí está presente, debe saber que eso es caliente La única manera es de mi maniguera, no hay otra manera Háblame mi corazón, háblame mi corazón, háblame mi sabroso Dale papi Ay dale, dale papi, mira como me muevo cuando te acercaste a mí Ay dale, dale papi, muévete, muévete cuando te acercaste a mí Ay dale, dale papi, mira como me muevo cuando te acercaste a mí Ay dale, dale papi, muévete, 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 muévete No.